Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mota cujaaaaaaaaa Mota cujaaa a ver Yaaaaaaaaaaaaaaaaa Ahora si, Mota cujaaa Yaaaaaaaaaaa Tan que se bloquean gente Tienen que compartir, la pico está, la pico está dispuesta a hacer reto gente Está huasca Le he hecho po' huasca, le he hecho po' huasca Ayaaa, ¿Cómo que me he hecho po' huasca? Hechal, hechal, hechal Que loquee Dicen que hagas tu video de plumón. De plumón. Normal, yo todo. Escuchen gente, que quieren caer a la pico hoy día. Están dispuestos a hacer todo. ¿Cuándo? ¿Sí o no? Depende pues. Depende, la pico. Sale chupestream, dice gente. Chupestream, chupestream, chupestream. Pásame mi celular, pásame mi celular. Dile que muestre la cola cola. Un colón tiene manos. ¿Qué fue gente? Que le dio un plumón y que se desarrolla la pico en el stream. A la firme, acá no vamos a chaturbat, pues gente. Papi, ¿qué fue? ¿Quieres comer las horas que dejó sideral? Ah, su madre. Ya, era bueno. ¿Cuántos días sustancias? Picante, perro. Esa guada así es picante, perro. ¿Cuántos días sustancias? ¿Qué fue? Ah, miren, miren. Ah, miren, miren. 4.000 viewers, miren, miren. Ope, mira lo que va a poner en la meta. Ah, sigue compartiendo el stream. 4.000 viewers y hacemos reto con pico. Pico está después de todos los retos del mundo. ¡Pico está después! Ah, pico está después. Ya, mi nuevo culito. El cachedo hoy. Eso es el cachedo hoy. El menú de hoy. Ya, el menú de hoy, tengo este menú de hoy. Menú. Oye, pa' menú. ¿Por qué me te ha tocado la pierna? Oye, la pierna. Es el menú de hoy, pijen. He pedido menú, he pedido pico al horno. Pico está, pico está, pico está. Pico al horno. Es una como el servicio. Dice Pico que quiere sentarse aca gente, que opina Y Erika putas, si eres loco mano Erika ya no me habla, ya estoy sad No y se pone sad, en serio cuando estaba borracho empecé a decir Empecé a contar todo lo de Erika, en serio desde que se conocieron hasta que ya no se hablan Hasta la papa, hasta la papa que se quemó empieza a hablar la fregada A ver, aquí vende plomones, vende plomones Pico o nada No, no vende plomones, pero vende otra cosa Oh ya le envié, que fue, que vende, yo si compro todo Oye si le compro todo lo que venden Taca comoda su boquita gente, que haces? Que estas haciendo? Soplando pues el micro Chapa tu micro, chapa tu micro, chapa tu micro, chapa tu micro Esta guada no es plumón por si acaso, esta guada no es plumón Pico, cuidado, esta guada haciendo plumón A la firme Ya escuchen gente Nos tienen que bajar los 4000 viewers Le voy a decir algo, miren Le voy a decir lo que tenemos que hacer Tienen que agarrar, miren Pueden mandar sus retos tranquilos Por 200 estrellas ya Si es un reto mas o menos, 500 Si es un reto pendejo Puta mil, pero tienen que mandar sus estrellas Y Pico va a hacer los retos, yo lo convencer acá Yo lo convenzo, echa poco contrato con Pico Te voy a pagar mensual Mensual no? Que no me pagues Ya, ya Ya saben, reto 200 normal, 500 mas o menos Y pendejo ya mil estrellas pero la firma Pendejo no? Mi reto es que te caches a Pico Ya que no pudiste con Erika Pero ese reto no se puede hacer en vivo El papel es que se puede hacer en vivo Algo que se puede hacer en vivo Algo que se puede hacer en vivo A ganarlo A ganarlo Otra canción Que se puede hacer en vivo Que se puede hacer en vivo Ya, falta 500 Mano Espera, espera, espera Son 200 estrellas Dile que Sabe que te voy a decir Sideral No me importa Porque Sideral está con placa ahorita No vamos a hacer cagón Escuchen algo ya El reto ese de Pico De que baile con un perreo Falta 500 estrellas El que mando puede mandar 500 mas Dice que la firma es 1000 estrellas Pero hermano Porque ese reto si es pendejo Pes 500 estrellas mas Y me la perreo Papi a Pico acá Pero con otra canción Con ese es para no Pes Una es para sentir el boom Ya, llama a Sideral Y dile que está con la Pico Pues no tengo su nombre Ya, voy a llamar a Ya, gente, escuchen El perreo se va a ti Genial, esto Un toque Un toque Un toque Un toque Oye, pero te voy a hinchar el poto 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 Oye, yo si le voy a hinchar el poto Gente, si ya se está encojeando No me diga nada Yo si le voy a hinchar el poto Yo no sé Tiene que hinchar el poto Yo bailo Oye, escucha malo Colcado Nado Voy a llamar a mi celular Voy a llamar a la señal de mi número Si no contesta gente Puta, primero es ese reto Luego es el reto del perreo con la Pico Vamos a hacerlo también Vayan a comprender este tiempo Para que la gente llegue a bajar Pico Papi, si no me contesta Yo no sé Y llame al número que me han dado a Sideral A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, no contesta caos Fácil, también el string se paltea Pero estamos llamando Estoy llamando Mira, el número es ese Aló Aló Aló, Sideral No, él está entrenando ¿No está Sideral ahí? No, él se está entrenando ¿Pero estás con él ahí? ¿Pero estás con él ahí? ¿O está al otro lado? Él está en su cuarto entrenando ¿Y tú dónde estás? Lo paso Yo estoy en dieta ¿Pero estás con él? ¿Estás en el mismo lugar? No, no, no Pa' eso causa Está entrenando Está entrenando Dicen gente, ¿no? Está entrenando, loco ¿Qué fue? ¿Para eso? Graba culo crisis Es el mismo número que me pasaron, ¿no? Sí, el mismo número Sí, pero no No me llaman No, no contesto No, no contesto Está entrenando Ya escucha Tienes que poner la canción Espera, pero voy a conectarme al bluetooth Le voy a meter un perreo pico que te voy a destrozar Cuidado con el copia Te voy a destrozar el buche pico Cuidado con el copia pico ¿Qué te estoy haciendo? Le voy a destrozar el buche pico Sí, pues Esperen gente, que estoy poniendo el perreo Tú poniendo el perreo Ve a compartir Yo voy a ir con el perreo Yo voy a ir con el perreo Gente, esperen un toque Te estoy buscando un perreo piola Para romperle el buche Perro piola, ¿no? Ay, pero ¿cómo vamos a escuchar? Ya, yo pongo acá Y tú pones Ya, gente Voy a perrearla Voy a romperle la nalga Voy a romperle la nalga Y anda el error de satanás, dice Yo te atropele la nalga Yo te atropele la nalga Desde que tú, hueva Me atropele la nalga No, 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 no Tienes que darle play Ven, ven Ya anda, pa' que le des play Ven, ven Ya, ya, ya Ya, ya, ya Me da play Espera, espérate Dejame dar un toque Ponte ve Apúrate play Ay, se hace el culo ya Pero bueno Al toque Al toque Dota Estudios presenta Alcachudo del año Se rompieron el potito Me gustan las pingotas Me gustan las pingotas Puedes caminar? Puedes caminar o no? Que ponejo coja loco Oye no se Va a estar mal de la pierna Hala bien, mira esa piernita Hala bonito Ya A ver Si me volteo Si me volteo me agarro Oye mira La gente me tiene que perrear bien Pico Para eso pides más El tecado no se ha amargado No perrear bien Puta Oye no No perrear bien No perrear bien Pene 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 p mpnpnp aplicando tan locas bandida baila perreo chacalonero más tarde aprendes y corte borrachita estén atentos como este borrachita y asuma de ya ya gente más tarde aprendes y corte borrachita